Ayer me pude convencer Que tú ya no me quieres A mi que tanto te creí Ya vi que malo eres Hoy sé que mucho me engañé Si tú eres como eres Y al fin me pude convencer Que tú ya no me quieres Cállate No me respondas Déjame que me hunda Entre las sombras Márchate Y no me ruegues Que quieres de mi vida Si no me quieres Cállate Que me hace daño Quiero llorar a solas Mi desecaño Ay Márchate Márchate Y no me ruegues Que quieres de mi vida Si no me quieres Pero Jennifer Perdóname Ya no lo vuelvo a hacer Tú eres mi única chocolatito Cállate Cállate Ya no me digas más por favor Ayer Ayer me pude convencer Que tú ya no me quieres A mi que tanto te creí Ya vi que malo eres Hoy sé Hoy sé que mucho me engañé Si tú eres como eres Y al fin me pude convencer Que tú ya no me quieres Cállate No me respondas Déjame que me hunda Entre la sombra Ay Márchate Y no me ruegues Que quieres de mi vida Si no me quieres Cállate Que me hace daño Quiero llorar a solas Mi desecaño Ay Márchate Márchate Y no me ruegues Que quieres de mi vida Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Ellos Si no me quieres Si no me quieres